¡Fugas Subarán! ¡El Patrón de América! ¡Báinalo! Y no hay corazón como el violita para amar Que sufrir calla con la penalidad que me da ¡Vengo yo! No hay corazón como el violita para amar Que sufrir calla con la penalidad que me da Así que dale, dale, no más Una mañana no me verás Eso te digo, por cierto, amigo, lo que es conmigo ¡Sigas a tragrito! Dice que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor ¡Soy yo! Dice que tienes, dice que tienes Un oso lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrado me gustan más 25 limones Tiene una rama Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba ¡Ay! Y a la una Y a las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me abren con las ganas Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me abren con las ganas Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me alcanzo Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me alcanzo Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Corriera y grata no se hace así, una mañana no me hace ver Corriera y grata no se hace así, una mañana no me hace ver ¡Fuerto! ¡Veinticinco limones! ¡Como! ¡El matriz! Y avanece cincuenta por la mañana ¡Fuerto, fuerte, toma! ¡Como dice! ¡Fuerto! Toma, 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 toma que te voy a dar Una vallevita verde de mi guayada ¡Ay! Y a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto las ganas Anda pues a la cocina, que te acompaña tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto las ganas Anda pues a la cocina, que te acompaña tu hermana ¡Vaname arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El recuerdo, el recuerdo! ¡El recuerdo de oro, señores! ¡Para Calma Perú!